¿Qué pasó? No pude venir antes. ¿Qué pasó? ¿De quién hablaban? Emilia, recién vi cómo levantaban de la calle a tu mamá, a Gretel y un tipo y se la llevaban a la fuerza. ¿Y no hiciste nada? No, no pude. Estaba Vicente. ¿No pudiste o no quisiste? No pude, no pude. Aparte, ¿no habíamos quedado que vos querías que tu mamá pague por lo que hizo? Es que pague, sí, no que la maten. Bueno, está bien, Emilia. Vos tenés que entender que tu mamá es uno de ellos, es como ellos. ¿Y qué? ¿Por eso vas a dejar que la maten, Antonio? ¿Habíamos quedado que íbamos a hacer? No, habíamos quedado nada. No, no es así. Por ahí la llevaron para hablar, Emilia. ¿Ah, sí? ¿Te parece? ¿Hasta dónde pensás llegar, Antonio? Ya cruzaste un límite haciéndote pasar por una alucinación. Emilia, sabes que te quiero y te quiero muchísimo, pero habíamos quedado que le íbamos a cagar la vida a estos locos de mierda. Si para vos es demasiado, yo te entiendo, pero decímelo. No, está bien, tenés razón. ¿Por qué no agarrás un arma y les pegás un tiro a todos y listo? Al final iba a pensar que Mercedes tenía razón, que sos un asesino.